Sí, bueno, no era un partido fácil, porque es un partido donde no hay tensión, ninguno de nosotros no jugamos nada. Y es difícil jugar partidos así, pero bueno, la verdad que el equipo siempre da la cara, siempre compite y una vez más lo hemos vuelto a hacer y bueno, hoy por lo menos nos llevamos tres puntos también. Sí, hombre, no ha sido un año fácil. Sabemos los gigantes que teníamos en la categoría, como Español, Almería, Mallorca, equipos de muchísima entidad y aún así el equipo ha dado la cara, ha estado siempre ahí y bueno, es un año más que podemos disfrutar del juego profesional, pero creo que ha sido un año muy complicado, más de lo que la gente se pueda pensar en cuanto a la posición del equipo y los pocos, entre comillas, que hemos sufrido durante el año, pero que nadie sepa que este equipo compite y es lo que me ha osado hacer y gracias a eso, pues podemos disfrutar otro año más en la categoría. Sí, al final esta categoría es muy difícil, es muy competitiva y hay equipos con presupuesto mucho más grande que el nuestro, con jugadores igual de mayor categoría que los que tenemos nosotros, pero al final se trata de competir, se trata de estar unidos y bueno, la verdad que es una pena que un equipo así tan grande y tan histórico como el Albacete descienda la categoría y también es un deseable que pronto vuelva donde se merece porque creo que un club tan grande no puede estar más abajo del fútbol profesional. No, no, no.